Con este ya son tres los institutos de estudios avanzados que hemos inaugurado en lo que va de año. El INDEA Materiales en Getafe, al que aludía el rector, el INDEA Energía en Móstoles y hoy el INDEA especializado en software aquí en Pozuelo. Con estas tres nuevas sedes damos un gran paso para afianzar el futuro de los institutos madrileños de estudios avanzados, unos centros que ya forman parte de la élite de los centros de investigación. Hace cinco años en la Comunidad de Madrid decidimos invertir en crear estos institutos que atrajeran a nuestra región el talento de todas las partes del mundo y que esa investigación sirviera también para que las empresas mejoraran su capacidad de competir, de generar riqueza y empleo. Entonces hicimos un gran esfuerzo inversor. Hemos destinado 74 millones de euros para apostar por la innovación, por la investigación, por la excelencia, conscientes de que son factores, como se ha dicho aquí, estratégicos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra región. A eso es a lo que nos hemos dedicado siempre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a crear un ambiente favorable para que se genere actividad empresarial y a través de ella que se genere la riqueza, la prosperidad y el empleo. A generar confianza, que es muy importante, y abrir espacios de libertad de los que emprenden, de los que innovan y de los que buscan nuevas oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!